Estamos en Balvanera, en el colegio Mariano Acosta, un colegio emblemático, legendario, muy lindo en su estructura, estamos aquí adentro, en el juego central y realmente es maravilloso. Y seguimos con el tema este de la toma de los colegios porque ya son 25, nos cuentan aquí los colegios tomados por esta reforma educativa que se quiere implementar aquí en la ciudad de Buenos Aires, ha traído mucha cola, mucha polémica, todo va por el lado de las prácticas que él le quiere realizar a los chicos en el último año, precisamente de secundario. Voy a molestar a Agustín Prieto, el expresidente del centro de estudiantes de este colegio Mariano Acosta. Bueno, Agustín, ¿cómo viene el tema? ¿En qué realmente ven mal en esta reforma que se quiere plantear? Bueno, para mí el punto fundamental y el eje fundamental es que la reforma es sin consulta. Yo creo que ninguna reforma educativa, bueno, yo creo, mi palabra es intransedente, digo, la ley que habla de que ninguna reforma educativa tiene que ser inconsulta, la plantera de la Ley de Educación Nacional aprobada en 2006. Y de todas formas, a seis meses o siete meses de, bueno, hasta el año que viene a arrancar un nuevo ciclo electivo, aparece este nuevo PDF de una reforma llamada Secundario del Futuro, que, bueno, por un lado el Ministerio dice que es una reforma, pero después viene y dice que es una profundización de la reforma pasada, esto en calidad de confundir, como en calidad de, como todo lo que están haciendo básicamente con los PDF que están filtrados, los materiales distintos que están filtrados. Digamos, el primer punto es que sin consulta y no puede ser. A lo mejor que tenemos que estar con las comunidades educativas, tienen que participar de la constitución de esta reforma, digamos. En instancia resolutiva, no puede ser que nos consulten y después hagan lo que quieran tan poco, como hicieron, por ejemplo, cuando fue con el tema de la NES. Con la NES nosotros logramos que se suspenda la NES y después mandaron, dijeron, bueno, vamos a consultar a los colegios, mandaron afiches y marcadores, dijeron, ah, bueno, pongan lo que no les gusta de la reforma, lo subieron y después hicieron un lanzado con los afiches, digamos. Con este tema puntual, contanos exactamente qué está ocurriendo con ese último año, con esas prácticas que les quieren hacer realizar ustedes. Bueno, en principio esas prácticas, esas pasantías o lo que ellos le llaman prácticas educativas, son básicamente estudiantes de quinto año, la mayoría menores de edad, y no trabajan a emprendimientos, a empresas privadas de manera gratuita o poco remunerada, flexibilizando no solamente a nosotros y a nosotras, sino también a trabajadores y trabajadoras de esas empresas que claramente no pueden usar un sueldo a la alta si compiten contra de mano de obra flexibilizada y pibitos y pibitas, digamos, carne fresca para el capital y para el patrón, no pueden competir con eso, digamos. Entonces, se felicitan los trabajadores y trabajadoras, nos flexibilizamos nosotros y nosotras Y se flexibilizan los docentes también, porque su trabajo se ha disminuido en esta reforma. Claudio, Claudio. Y te estoy escuchando, Agustín. Sí, buenos días, Agustín. Roberto Navarro, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Roberto? Bien. Hace un tiempo leí que ustedes denunciaban tareas de inteligencia en el colegio. ¿Qué ocurrió? Bueno, en su momento había habido una crisis pública por lo que eran las paritarias docentes y hubo un despliegue policial, un operativo policial acá, con la presencia de 10 efectivos en la policía de la ciudad, uno que llegó a entrar al colegio, pero fue, bueno, muy difundido en su momento, entró armado. Después, bueno, se develó que había todo un documento de la policía de la ciudad que investigaba directamente el centro de estudiantes y su actividad, digamos, la inteligencia estaba profundamente prohibida y es profundamente ilegal. Y eso, bueno, tiene un antecedente de todo lo que está pasando ahora en todos los colegios de la capital, del proceso tomado de la capital, por ejemplo, el Devoto, recibía la presencia de la policía todos los días, digamos, policía todos los días en la puerta pidiendo nombres de menores de edad, sacando fotos y grabando a menores de edad. Hace poco en el Devoto, en este colegio tan emblemático de este tipo de situaciones, fue la policía filmando y le preguntaron por qué filman y le dijeron, ah, si ustedes pueden filmar nosotros también. Nos parece una chiquilinada, nos parece un chico de 5 años y nosotros somos funcionarios públicos, estamos trabajando. Digamos, esto es a raíz de un protocolo que bajó el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, un protocolo que era del 2013, que la ministra desconoce, pero ahí no tuvo que bajar. Y este protocolo está sin firma, sin firma electrónica, está completamente desautorizado, además porque fue bajado por la jueza de Liberatoria en el 2013 y ahora lo volvieron a subir de Granada y el tema es, bueno, el Ministerio nos hace cargo de haberlo bajado, todo bien, pero qué hacemos con todas las denuncias que ya están hechas, porque el directivo de nuestro colegio ya nos denunció a la fiscalía, y yo figuro en la denuncia de la fiscalía, figuro en mi nombre, digamos, entonces, qué hacemos ya, ok, no te voy a hacer cargo del Ministerio, pero es cargo de lo que ya pasó, porque los directivos ya nos denunciaron, entonces nos denunciaron directivos, nos denunciaron directivos de distintos colegios, entonces, qué hacemos con eso. Agustín, Claudio, muchas gracias por la nota. No, gracias a vos, Roberto. Chao, hasta luego. Hasta luego, Roberto, decí entonces que, en este caso, Alejandro Amor, de Defensoría del Pueblo, explica atentamente todo esto y está intercediendo para intentar acercar a las partes. Ayer los chicos, los estudiantes fueron hasta el Ministerio de Educación, intentaron hablar con la Ministra, pero no fueron recibidos. Perfecto, muchas gracias, Claudio, hasta luego.